Corría 1974 cuando el Grupo Calidad Pascual adquirió el manantial Bezoya en la localidad segoviana de Ortigosa del Monte. Una compra motivada, entre otras razones, por salud, ya que por recomendación médica, don Tomás Pascual debía beber mucha agua. Más de 40 años después, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el presidente del Grupo Pascual, Tomás Pascual, han inaugurado una nueva planta de envasado que aumentará la capacidad productiva de Bezoya en un 10%. Estas nuevas instalaciones impulsarán el sector agroalimentario, un sector que en 2017 se ha vuelto a constituir como una de las bases del crecimiento económico de la comunidad. Habrá cerrado el sector en Castilla y León el año 2017 con aproximadamente una cifra de negocio superior a 10.000 millones de euros y ya prácticamente con un 20% de esa cifra de negocio en la exportación, algo también muy importante de lo que tenemos que aprender, la fortaleza, sobre 2.000 millones de euros de exportaciones del sector agroalimentario, son sin duda alguna una de las espléndidas, de las mejores noticias de la economía regional en el último año. Juan Vicente Herrera ha señalado que estos datos, así como el nuevo hito de Bezoya, contribuyen a lograr dos grandes objetivos. Queremos que en el año 2020, y como clave de una economía sólida, de una economía preparada para las crisis, de una economía sólida, que no lo base todo en burbujas especulativas, queremos que la industria represente en Castilla y León el 20% de nuestro valor añadido bruto. Estamos todavía en términos del 18%, la industria manufacturera. Tenemos todavía mucho que hacer, pero con inversiones, con apuestas, con creación de empleo, con mayor productividad, como la que aquí se va a producir al socaire de esa mayor exigencia, de ese mayor consumo del agua mineral, creo que lo debemos y lo podemos hacer. Y en segundo lugar, queremos más pronto que tarde, que querríamos hacerlo en esta legislatura, volver a superar en Castilla y León el millón de personas ocupadas. Y a ello la industria tiene que seguir colaborando. Según el último dato, el dato medio del año 2017, estamos en poco más de 970.000. La nueva planta, de más de 15.000 metros cuadrados, ha supuesto una inversión superior a los 15 millones de euros. generará un incremento del 15% de los empleos directos y un 30% de los indirectos.